En el ámbito internacional, tenemos a China, tenemos a Trump, etcétera, es muy difícil saber cuáles van a ser las consecuencias, pero sí es verdad que va a haber una caída de la economía, incluso si hay un soft Brexit y las negociaciones van muy bien, va a haber un perjuicio económico para todos. A mí tampoco me queda claro que Teresa May vaya a aflojar mucho, es decir, probablemente lo que necesita es reivindicar su valía y su credibilidad frente a las instituciones europeas y buscará algún frente sensible para el electorado británico que le haga superar el golpe de las elecciones. En los próximos meses yo creo que vamos a ver un tiralla floja permanente, seguramente nos llevemos algún susto porque van a enseñar los dientes, pero yo creo que hay que mantener la calma y que lo único que nos tiene que importar es lo que se firme, no las muestras de fortaleza que a veces son pues simple espuma, nada más, sino lo importante es lo que efectivamente se firme y para llegar a eso tiene que pasar mínimo 18 meses que pueden prorrogarse hasta fíjate, pues estamos hablando de un año y medio, dos años.